Así que, Alex, ¿está listo? Sí. Dejamos entonces a Alex Ayala con los 7 pecados capitales de Pablo Líos. Bueno, en primer lugar, quiero deciros que estoy con la garganta un poco perjudicada y no sé si se me escucha, si me podéis decir, ¿se oye? Porque si no, pensé venir a dar la charla por aquí, pero claro. Bueno, os agradezco muchísimo que me hayáis dado la oportunidad de compartir este ratito con vosotros y con vosotras. Es una gran responsabilidad porque las sesiones que se han dado en el día de hoy están a un nivel muy, muy superior a lo que yo preparé. Así que, pero bueno, de verdad que estoy disfrutando muchísimo y muchas gracias nuevamente por estar aquí para acompañarme en este ratito. Vamos a empezar con esta sesión, los 7 pecados capitales de Power BI, que es muy especial para mí por una razón que desvelaré un poquito más adelante. Entonces, yo desconocía la existencia de los sponsors hasta muy recientemente, pero muchas gracias a Adazteca y a Datdata junto con Temixa por permitirme estar aquí. Y yo pensé, si existe una diapositiva de agradecimiento, ¿a quién tengo que darle yo las gracias? Y yo le tengo que dar las gracias, en primer lugar, a una familia que se llama Famixa, pero que yo tuve ese contacto con esta familia a través de Miguel Rojas, persona a la que admiro profundamente. No sé Miguel, si estás por aquí, si no estás, luego te lo volveré a decir, así que no hay ningún problema. Y quería traeros esta diapositiva porque el 16 de abril del año 21, yo recibí un mensaje por WhatsApp donde Miguel, fijaros cómo estaba en su mente este evento, era el primer encuentro de Excel Lovers. Este es el nacimiento de este evento en el que nos estamos encontrando a día de hoy. O no se llevó nunca a cabo este, o al final se lo pensó y no me invitó, no lo sé. Pero esto derivó en lo que es el primer encuentro de profesionales de datos que se dio en Perú y como homenaje a Miguel Rojas quise traer este mensajito para que veáis que es algo en lo que esta familia ha trabajado durante muchísimo tiempo para que hoy estemos aquí. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Alex Ayala y he descubierto que soy de las pocas personas que hay en este evento que no tiene pelo. Así que no sé si, no sé, no sé cómo debo tomar esto. Es que menuda recomendación me hiciste, Leo. Bueno, no sé si habéis visto alguna vez esta imagen, si sabéis lo que representa. Dicho en un término bastante, voy a ser bastante técnico, tal vez alguien no lo entienda, pero se conoce como modelo en estrella. Y a estas alturas seguramente conocéis lo que implica que las dimensiones se conecten con las tablas de hechos y demás en un modelo que generalmente cuando lo vemos desde la óptica del Power BI vendría a ser una estructura así. Esta es la que nos gusta mucho a los profesores de Power BI que queremos manejarnos en un entorno un poquito confortable, una estrellita perfecta, seguro que cuando trabajáis con vuestros clientes todos tienen este modelo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta sesión y por qué empiezo hablando del modelo en estrella? La culpa la tiene el señor que está aquí sentado. Bueno, sí, y ahora os explicaré por qué, ¿verdad? Gracias. ¿Veis que mi sesión va de WhatsApp, en realidad? Yo voy a enseñaros capturas de pantalla de WhatsApp. Leo, en su inmensa sabiduría, me comentó, cuando yo le hablé de lo avergonzado que estaba del primer modelo que había construido, me dijo que no debía avergonzarme, sino que ese modelo tenía que ser el motor con el que yo iniciara mis grupos de formación, los cursos que imparto y demás. Primero, porque nos humaniza y segundo, porque todos cometemos errores al inicio y demás. Le recogí la palabra y preparé conceptualmente la sesión que vais a ver en el día de hoy. Y, bueno, este es el mensajito donde yo le expliqué, Leo, esto ocurrió en el año 2022, he montado una sesión inspirada en la conversación que tuve contigo y pensé que era la sesión que sí o sí yo debía traer a este evento. Así que vamos allá. Bueno, esto que estáis viendo aquí no es el modelo en estrella. Este es el primer modelo que yo realicé en la empresa en la que yo trabajaba. Después de ver unos cuantos vídeos en YouTube y pensarme que era el mejor analista de datos del mundo, jamás había trabajado con Power BI. Entonces, me lo disculpo y, aunque no se aprecia muy bien, he tenido que tapar porque son datos reales, por eso tapé nombres de tablas y demás, funcionó durante un tiempo hasta que creció, hasta que me pidieron nuevos requerimientos, hasta que descubrí la cruda realidad de haber realizado un modelo 100% basado en malas prácticas. No hay nada que esté bien allí. Hay hechos y dimensiones dentro de una misma tabla, hay relaciones bidireccionales, hay relaciones que posiblemente las dibujé yo con lapicero porque no se podían ni construir. Entonces, vamos a hablar acerca de los siete pecados capitales. Y básicamente voy a intentar resumir en esta sesión los siete errores principales que yo cometí cuando construí ese informe para intentar preveniros y que no los cometáis. Aquí muchas personas estaréis pensando, yo tengo experiencia, yo sé y estoy seguro que es así, pero me gustaría que de forma honesta, cuando os haga una serie de preguntas, levantéis la mano o me digáis sí si habéis cometido alguno de los pecados que yo voy a mencionar. Lo podéis decir flojito si no queréis que nadie se entere, pero necesito que me digáis que sí porque vamos a jugar con estos pecados. Bueno, un juego muy ligerito. Entonces, empezamos. Ira. Ya. Esto sí que no lo esperaba. Pasamos al segundo. Bueno, ¿cómo defino yo o cómo en el modelo que os comento, mejor dicho, del modelo que construí, ¿qué es lo que me provoca ira? Esto. A día de hoy, cuando veo estas relaciones bidireccionales, ahora me río porque no puedo mostrar el peor lado de mí mismo aquí, ponerme iracundo, pero realmente me provoca mucha ira. Es real, ¿eh? Yo esto lo hice, aquí ya he puesto unas tablas ficticias para poderlo mostrar, pero esto me provocó grandes dolores de cabeza y surgió cuando necesitaba saber para unos determinados agentes comerciales qué productos habían comercializado o, bueno, del catálogo de productos, cuáles habían. Generalmente, por la forma en que propagamos los filtros entre las tablas y las relaciones de Power BI, yo no podía desde esta tabla obtener información contenida en esta, porque en un modelo bien elaborado estas relaciones bidireccionales no existen y, por lo tanto, la tabla de agentes no es capaz de recibir información de la tabla del producto. Yo pensé, si hay un botoncito que me permite hacer doble clic, invertir o poner ambos filtros, estupendo, y continuó. Y funcionó. Si lo vemos en un momentito en la demo, podremos observar, por si alguien no lo sabe, aunque imagino que todos los presentes sí lo sabemos, que si yo tomo esta tablita y cambio, como decía, la relación y la pongo en sentido de ambas direcciones, incluso por si tengo en la demo preparado alguno que requiera ambos, pondré los dos, ahora ya soy capaz de ver en el objeto visual el número de productos según el agente. ¿Por qué ahora ese filtro está fluyendo? ¿Esto está bien o está mal? Mal. Mal, pero lo tengo que oír, se tiene que temblar en el auditorio, está mal. Vamos a aplicar una solución muy sencilla con DAX que nos permitirá mantener un modelo robusto, sólido, funcional y escalable sin necesidad de hacer esto. Entonces, ahora nuevamente debo ponerlo en orden, quise ilustrarlo para que lo vierais, pero no es la forma correcta, sino que os mostraré un código DAX sencillo, no requiere mucha preparación, en el cual, para el cálculo que estamos representando, seremos capaces de ver el valor correcto. Fijaros que en esta ocasión, teniendo relaciones que no van en ambas direcciones, yo soy capaz de ver la cifra correcta. ¿Por qué? Porque utilicé un cálculo que está diseñado, o una función DAX que está diseñada precisamente con esta finalidad. Imagino que muchas de las personas que estáis aquí conocéis la función crossfilter, igualmente os compartiremos los recursos, pero básicamente, aquí podemos observar el código donde estoy contando, en este caso, dentro de la tabla de productos, la cantidad de filas que tiene, y con la función crossfilter, yo estoy simulando virtualmente, dentro del cálculo, esa relación bidireccional, porque aquí puse un tercer argumento que me permite decir en qué dirección fluyen los filtros. Este es el primero de los pecados capitales que yo cometí, manipular relaciones en lugar de utilizar DAX. ¿Habéis cometido este pecado en alguna ocasión? ¡Sí! ¡Guau! Yo esperaba tantos, ¿eh? Pero, ¿no seguís los cursos de Ana María? Yo también los cometí. La única forma de aprender, ¿no? Muy bien, otro pecado. Este tiene que ver con la granularidad de los datos. Disponemos de una tabla donde hay operaciones comerciales a un detalle diario, por ejemplo, o para cada una de las tiendas. Todas las tiendas de este hotel quedan perfectamente registradas sus operaciones. Además, tenemos un presupuesto donde no hemos confeccionado ese presupuesto para cada una de las tiendas del hotel, sino que hemos dicho en el Hotel Oasis vamos a facturar 500 millones de lo que sea. Por lo tanto, tengo la realidad expresada a nivel de tienda y el presupuesto u objetivos expresados a nivel de establecimiento hotelero. Esto provoca que yo no pueda comparar con facilidad esos datos. Y es el problema que nos encontramos aquí. Al crear la conexión entre la tabla de tiendas y la del presupuesto, como en este caso tengo o nombre de hoteles o países, que es lo que yo estoy representando aquí, tengo el país México, México y México en varias ocasiones, porque yo tengo tres tiendas en México, y en el presupuesto sucede lo mismo, porque tengo el presupuesto de enero para México, febrero para México, marzo para México. ¿Qué ocurre? Que se provocan estas relaciones, varios a varios, que son tan perniciosas, porque pueden provocar ambigüedad, entre muchos otros problemas. Bueno, ¿habéis cometido este pecado capital alguna vez? Sí, señor. Sí, vale, menos mal, porque no soy el único entonces. Entonces, una forma sencilla de solucionar esto sería, existen evidentemente múltiples técnicas. Aquí vamos a tomar el camino de crear una tabla de puente que bien puede venir de nuestro origen de datos. Puede construirse en Power Query, puede construirse en DAX, opción no tan recomendada, pero aquí no vengo a hablar tanto de cómo la construyo, sino que es necesaria. Esta tabla de puente debe tener la misma granularidad que yo tengo en esta. Evidentemente, si la tabla de puente la genero con los nombres de las tiendas, me encontraré con el mismo problema. Pero si tiene la misma granularidad, el mismo nivel de detalle que el presupuesto, podré tender una conexión hacia aquí, una hacia aquí, y veremos que este será el primer paso para resolver nuestro problema. No habremos terminado, pero será el primer camino hacia la solución. Así que vamos allá, conectaremos país con país, y conectamos país con país. Vamos allá. Estoy entrando en un momento de mi vida en el que necesito las lentes y no me las quiero poner. Bueno, de momento tenemos un modelo que en principio sería correcto. Digo en principio porque no lo es. Tal vez un ojo entrenado sea capaz de identificar el problema. ¿Veis algún problema en este modelo? Las personas que ya habéis construido relaciones entre tablas en Power BI. Sí, sí. Efectivamente, escuché la dirección del filtro. Cuando yo seleccione algún registro en la tabla de tiendas, hablo desde la vista de informe, cuando haga una selección, cuando construya un visual, no será capaz de propagar el filtro hacia la tabla de presupuesto. Este concepto lo aprendí gracias a Miguel Rojas en un curso, no de Temixa, pero fue el primer curso que yo recibí de Miguel Rojas en Acadébor, donde te conocí a ti y conocí a Ana. Y cuando aprendí esto, me di cuenta que tenía que tirar todo mi trabajo, todo estaba mal hecho. Lo aprendí bien de vosotros, me di cuenta que lo tenía mal. Entonces, ahora mismo me encuentro en una situación en la cual yo todavía no soy capaz de reflejar correctamente los datos. Para cada país veo las ventas, pero el presupuesto lo veo con los mismos valores para todos los registros. Siempre que veáis esto, sobre todo personas con poca experiencia, no desconfiéis de la fórmula DAX que habéis aplicado. Desconfiad del modelo, de las relaciones, porque generalmente detrás de este problema, que también se expresa con una línea, en un gráfico de líneas completamente horizontal, eso es un problema de modelamiento como el que estamos viendo ahora. Si yo modifico las relaciones de tal forma que esto filtre hacia aquí, podré construir correctamente mi visual. ¿Y cómo debo hacerlo? Si deseo filtrar desde aquí hacia aquí, cambiando la dirección de este filtro. Y alguien dirá, pero Alex, nos acabas de decir que esto no se debe hacer. No se debe hacer cuando no tengo el conocimiento suficiente o no comprendo. No recuerdo quién fue hoy que mencionaba, no sé si fue Tania, que decía, tenemos que comprender, no sé si fuiste tú, hay que comprender lo que estamos haciendo para poder aplicarlo correctamente. Si yo sé que esta tabla va a estar oculta, el usuario jamás va a utilizarla porque no la va a ver. Para el usuario del informe es inexistente esta tabla y él va a filtrar siempre sus selecciones desde aquí. Cuando selecciono una tabla de México, filtrará México. Y México filtrará el presupuesto de México. Si es cierto que no podré ver, comparar real contra presupuesto a nivel de tienda, pero esto no es un problema de modelo, es un problema de que yo no dispongo de esa información. Por lo tanto, técnicamente, esta solución ahora es correcta y me permite ver el detalle de cada país. Evidentemente, si yo pusiera aquí el nombre de las tiendas, seguiría viendo valores incorrectos porque estaría viendo el total de cada país en cada registro de tienda. Pero esta es la solución correcta y con esto acabamos con el primero de los pecados capitales, que es el más extenso. Pues no. ¿Veis que hay muchos motivos para estar iracundos? No sé si reconocéis esta escena de una película que es bastante desconocida. Creo que muy pocas personas la llegaron a ver. Bueno, pues el motivo que me inspiró en principio a la ira y lo guardé para el final es este. Porque cuando hablo de esto, el auditorio me odia y se pone iracundo conmigo en muchas ocasiones porque hay discrepancia. Esta información ya no está, no encuentro la referencia, pero la obtuve de una página web de Microsoft cuando estuve preparando la primera edición del curso de certificación en aquella época de A100 que impartía con Temixa. Tal cual la encontré en la web de Microsoft, yo la capturé, pero ya no la encuentro, por lo tanto, igual ni Microsoft está de acuerdo. A mí me parece muy interesante lo que dicen. Acerca de la nomenclatura de tablas y columnas. Muchos de nosotros tenemos un perfil de negocio orientado hacia la parte técnica o somos técnicos puros y por lo tanto, a veces no somos conscientes de que los informes analíticos de Business Intelligence, etcétera, etcétera, se dirigen a una audiencia de negocio. ¿Para quién construimos todo esto? ¿Para nosotros, para nuestro bienestar o para esa persona de negocio, de marketing, de recursos humanos, de finanzas que debe tomar decisiones basadas en los reportes? ¿Alguien dijo que no podíamos decir reportes? Fue un tirito que estamos construyendo. Bien, pues, por ejemplo, quitar prefijos y sufijos. Generalmente, ahora habrá personas que se enfadarán, dirán, no estoy de acuerdo. DIM clientes, FAC sales, ¿eso qué es? ¿Qué es para un usuario de negocio? El usuario de negocio habla de ventas y habla de clientes y de productos y de pedidos y de cosas así. No le podemos estar poniendo prefijos y sufijos que son codificaciones técnicas muy interesantes para nosotros, pero contraproducentes para Power BI que va a construir dinámicamente, por ejemplo, nuestros títulos según el nombre que le hayamos dado a esos campos. Estamos perdiendo la legibilidad del informe o forzándonos a hacer modificaciones manuales de algo que se construye de forma automática. Dejar espacio entre palabras. Las personas decimos encuentro datos Cancún y hay dos espacios. ¿Por qué cuando construimos tablas o columnas decimos encuentro datos Cancún? No. Por lo menos para aquello que vamos a representar visualmente en un gráfico que el usuario lo tiene que poder leer con sus ojos. Es un ser humano, no una máquina. El nombre debe ser legible fácilmente para humanos. Esto viene a repetir lo que ya mencioné. Por lo tanto, evitaremos abreviaturas y omisiones. Tenemos que evitar también la ambigüedad de los nombres para que los usuarios no los confundan. En la empresa en la que yo trabajé durante 13 años el departamento comercial le llamaba producto. El departamento logístico le llamaba material. Distribuíamos aparatos de climatización, aires acondicionados. El producto era el aparato exterior que ponemos en las fachadas de los edificios junto con los aparatos que ponemos dentro de las viviendas. Efectivamente, el split. Para el departamento de logística que movíamos cajita a cajita eso estaba separado y el material era cada cosa individualmente. Cuando construimos el primer informe sin tener en cuenta ese detalle a todos le asignamos el mismo nombre y no cuadraban los números porque nadie sabía si estaba viendo elementos individuales o estaba viendo composiciones completas de aires acondicionados. Ambigüedad en los nombres. Utilizar términos correctos para el negocio relacionado con esto que estoy mencionando y consistencia entre informes. Si yo hago el informe comercial y le llamo productos puede estar bien. Si hago el informe para logística le llamo materiales puede estar bien pero para los informes transversales que va a leer toda la organización no puedo poner a veces productos y a veces materiales porque no sabrán lo que están viendo y tienen que ser capaces de comparar e interpretar correctamente la información. Por lo tanto ajustar la nomenclatura. Y ya con esto sí que vamos dejando atrás la ira y es el momento ya me habéis confirmado habéis ido levantando la mano de ver solo que una persona que no sea yo porque yo los cometí todos que haya cometido uno de estos pecados nos tocará lamentablemente matar a un gatito. ¿Habéis cometido alguno de estos pecados? Escuché sí. Pues lo siento mucho porque yo soy un amante de los animales pero sacrificamos al primer gatito. Avaricia aquí no veo manos levantadas documentación ¿Documentáis vuestros proyectos? ¿A mí? ¡Vamos señor! ¡Vamos señor! Digo que no hemos llegado a la mentira todavía. Bueno el motivo por el cual tenemos que documentar creo que no es necesario que lo lea voy a avanzar para que podamos ir avanzando tendréis las diapositivas posteriormente son unas recomendaciones lo que quiero mostraros son diferentes formas y ópticas para documentar en Power BI de una forma sencilla por ejemplo esto es una vista de una consulta en Power Query lo que estáis viendo en pantalla cuando accedemos a una de las consultas en Power Query y pulsamos botón derecho y desplegamos el menú de propiedades se nos abre una ventanita flotante en la que podemos poner un texto descriptivo esto permitirá que cada vez que posicionemos el ratón cursor o mouse sobre esa consulta aparezca una ventana emergente como la que estamos viendo hola estoy documentando esta consulta para ayudarte en un futuro bueno pues esto es una nota que yo me dejé en el pasado y precisamente hoy me está ayudando para recordar que os tenía que explicar este concepto documentáis las consultas de Power Query seguimos ¿qué más podemos documentar? los pasos hemos hablado de las consultas y dentro de una consulta hacemos diferentes pasos para aplicar transformaciones en nuestros datos bien cada uno de estos pasos queda en el menú en el costadito derecho de la pantalla del Power Query y mismamente botón derecho propiedades y podemos documentar el paso lo que es especialmente interesante al documentar un paso es que aparecerá un icono representativo que nos ayudará al usuario a saber que si pone el cursor va a encontrar un menú emergente que le va a aportar información ¿vale? por lo tanto tal vez más que las propias consultas quizá algunas transformaciones que hagáis en Power Query sí que va a ser muy útil e importantísimo que las documentéis alguien está pensando yo utilizo otra técnica porque yo le cambio el nombre al paso bueno simplemente os quiero mostrar una característica nativa de la aplicación que está disponible para todos seguimos documentando medidas esto es una medida el costo de la venta lo que es importante en esta medida es que aparece una descripción que indica esta medida sirve para algo ¿vale? bueno esta descripción no es que sea especialmente útil pero nos sirve para ilustrar que podemos comentar y no es el comentario que aplicaría dentro del código el comentario dentro del código es para el desarrollador este comentario es para la persona que utiliza este informe o que le entregamos el modelo semántico para que construya sus propios visuales informes y demás tener la posibilidad de poner el cursor sobre el elemento y que el menú emergente le ayude a comprender para qué sirve ese cálculo o qué metodología hemos seguido etcétera puede ser muy relevante y esto lo construimos en la vista del modelo aquí lo veis ampliado por lo tanto no se aprecia en todo su esplendor pero esto es la vista de modelo de Power BI podemos seleccionar cualquier elemento sea tabla columna medida etcétera etcétera y en descripción poner el texto que consideremos necesario por lo tanto tenemos muchas formas de ayudar al usuario o a nuestros equipos o a nuestros yoes del futuro el que ya conoceréis la mayoría pero no quise pasarlo por alto la posibilidad de comentar dentro del código tenemos diferentes formas dos barritas dos guioncitos comentario de una línea podemos poner también dos barritas inclinadas para lo mismo comentario de una línea o podemos abrir barra asterisco comentario de varias líneas y cerramos con asterisco y barra de forma que podemos documentar el código como queramos además hoy se han visto algunos casos de usos todavía más avanzados de esto mediante el uso de variables que podemos retornar la solución de una o de otra y demás pero por lo menos lo más básico lo tenemos aquí como comentar yo aquí sí que no entro hay empresas donde tienen un procedimiento fecha de modificación por qué se modifica quién correo electrónico vale esto ya son mecanismos que debéis establecer pero por lo menos debéis saber que se puede documentar el código y lo que la mayoría no conocen podemos documentar el uso objeto finalidad de un objeto visual porque podemos hacer aparecer un iconito ahora os lo mostraré en la imagen de la derecha que nos hará aparecer un tooltip un texto o una imagen o una página de un informe que nos explique para qué sirve cómo se utiliza o lo que queramos poner respecto a un objeto visual este menú está un poquito no es 100% intuitivo así que os lo mostraré pero quería que vierais en primer lugar el iconito yo ahora puedo poner el cursor sobre este iconito y aparecerá en este caso un texto bien si selecciono el panel de formato y lo amplio un poquito para que lo veáis bien voy a propiedades iconos de encabezado y no sé si alguien alguna vez en su vida desplegó el menú información sobre herramientas de ayuda esto es lo que hará aparecer este icono con este texto pero también puedo desplegar y cualquier elemento que haya generado como un tooltip ahora aparecerá aquí vale en este caso pongo una página selecciono una que os mostraré después vale no estaba preparado para mostrarla aquí es para solo con la finalidad de que veáis que se puede poner cualquier cosa animada una imagen en un informe evidentemente no pondría esto esto es una broma que viene después bueno y que levante la mano quien haya cometido pecado de avaricia y no haya documentado su código porque no tengo más manos bueno vamos a acelerar un poquito vamos a hablar de la envidia aquí la envidia o el pecado que yo cometí fue ver que había personas que hacían cosas muy bonitas que yo no sabía hacer y acudí a la solución que me pareció más fácil e intuitiva en ese momento que es ir a tomar objetos visuales personalizados no estoy diciendo que no se deban utilizar no estoy diciendo que sean malos estoy diciendo que se deben utilizar sabiendo lo que estamos haciendo porque yo cometí varios pecados uno de ellos fue construir todo un informe con un objeto visual que cuando en aquella época el que era mi jefe me pidió quiero que hagas una exportación a pdf porque lo quiero distribuir con el consejo de administración y yo le dije no te preocupes Bernat que es el nombre de mi jefe bueno era el nombre de mi jefe en aquella época cuando fui a imprimirlo me topé con esto tal vez faltaban 20 minutos para que el hombre empezara la reunión los objetos visuales personalizados no digo todos pero especialmente los que no están certificados y demás ahora los mencionaré pero pueden tener este problema cuando hacemos exportaciones así que atención porque sí que son muy útiles son muy poderosos nos ayudan a solventar de una forma rápida una necesidad con un gráfico que quizá de forma nativa no sabemos implementar pero tienen alguna contraprestación otras que podemos encontrar y he tratado de evitar he ido a uno de ejemplo no porque le tenga más simpatía o no pero cuando tomé la primera captura de pantalla aquí aparecía un gráfico de cebra y pensé en el evento hay personas que trabajan con cebra que van a interpretar esto de la forma equivocada no estoy demonizando ni mucho menos ese tipo de gráficos solo quiero deciros que es importante cuando trabajéis con objetos visuales personalizados que verifiquéis que tienen el sello de estar certificados cumplen con el estándar de calidad de Microsoft hay gráficos que no lo tienen no están certificados no sabemos qué tipo de transferencias de datos hacen a internet no sabemos qué tipo de mantenimientos no sabemos si van a ser compatibles con cualquier versión de navegador no sé pueden suceder mil cosas que no sabemos por lo tanto siempre certificado este sello lo pone Microsoft y dice puedes trabajar perfectamente con este gráfico porque cumple el estándar y además tened en cuenta que algunos tienen licenciamientos de pago hay empresas que se dedican a desarrollar estas visualizaciones para hacer nuestra vida más fácil más cómoda y tienen un costo que debéis conocer ¿qué me ocurrió a mí? que construí no recuerdo qué gráfico era en aquel momento porque os hablo de hace muchos años pero vi un gráfico maravilloso que lo incorporé a mi informe y al cabo creo que pasaron siete días y caducó mi licencia de prueba y mi gráfico desapareció ¿vale? imaginaros cómo estaba mi jefe ya por entonces la reunión el gráfico que no funciona el modelo que no se actualiza y mil problemas más ¿eh? ¿alguno de los presentes ha cometido el pecado de la envidia tratando de uy pensaba que aquí habría menos manos muchas ¿eh? uf 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 bueno pues nos quedamos sin gatitos y casi sin tiempo así que vamos a ir acelerando la lujuria este es el que todos queríais escuchar y por eso habéis venido lo sé pero os voy os voy a decepcionar porque entendemos la lujuria como dice una de las acepciones de la real academia de la lengua bla bla como exceso o demasía en algunas cosas ¿vale? entonces donde cometemos exceso las personas que trabajamos con Power BI o donde cometí yo ese pecado este informe para mí es perfecto porque me da toda la información del negocio toda mi empresa está aquí resumida os puedo explicar perfectamente cómo va mi empresa gracias a este informe bueno obviamente atenta contra todas las buenas prácticas que que ha mencionado Brian antes no sé si Brian está aquí espero que no olvida esto de tu mente yo jamás enseñé esta imagen por favor y creo que podéis entender que esto precisamente se torna en contra de mi objetivo que es transmitir información debemos evitar la saturación dice Salvador Ramos no sé si lo conocéis pero una eminencia también del sector algo que al principio me costó de entender yo no sabía cómo aplicarlo porque mi mente rechazaba esa idea en un informe puede haber espacio en blanco si necesito un visual para transmitir una información lo hago y al final cuando conecté con esa idea empecé a construir informes que realmente eran legibles porque eso además nos obliga a sintetizar y a pensar cómo transmitir mejor la información poner tres gráficos es muy fácil hacer un gráfico que responda a tres preguntas de negocio es muy complejo bueno y el que seguramente sea la estrella por excelencia el super mapa ¿quién no ha visto? ¿quién no ha hecho? mapas plagaditos de iconitos de dibujitos de colorines preciosos como este bueno pues este es el el mapa que indica cómo está funcionando mi empresa a día de hoy los estudiantes que hay por el mundo yo no puedo tomar ninguna conclusión con esto realmente estamos haciendo por lo general un mal uso de los mapas no digo que todos los presentes pero muchas personas porque tenemos la dinámica de querer aprovechar todos los objetos visuales que nos da Power BI y los mapas lucen mucho a los jefes les molan y demás pero debemos evitar objetos visuales que no aporten información y sobre todo cuando cometemos el pecado mortal que es ponerle a esto un tool tip como el que estáis viendo ahora pero evidentemente esto es una exageración para que recordemos el concepto de los mapas ¿cómo? que se usa sebre mapas sí, claro bueno ¿quién ha cometido el pecado de la lujuria? pero entendido desde esta óptica vale bueno la gula ¿quién me trae a un todo incluido? por favor a mi cirujano le mentí le dije al cirujano bueno yo estoy me están haciendo unos pequeños tratamientos médicos después de una intervención y le dije sí tengo que ir a Cancún me dijo no pero no estoy incluido me dijo vale por supuesto que es broma puedo estar aquí puedo comer sin problema el problema solo lo tengo conmigo mismo bien pues la gula en este caso lo represento como una tabla con pocas columnas como podéis observar vale y posiblemente jamás hayáis trabajado con una tabla que tiene tantas columnas que no sois capaces ni de procesarlas esto es la típica sábana gigantesca me conecto a una vista de una base de datos donde está todo allí puesto y lo incorporo tal cual o ese super excel con el que estoy trabajando y no separo hechos dimensiones no hago un trabajo de modelamiento adecuado y funcionar funciona durante un tiempo hasta que un día haces actualizar y no funciona o cuando llega un nuevo requerimiento y no puedes implementarlo porque no sabes cómo hacerlo porque el modelo no lo soporta sabéis pregunta de examen sabéis cuántas es que ya se vio cuántas columnas admite una tabla de Power BI muy bien aquí ponía 16.300 y pico porque es lo que yo tenía entendido pero pensé ¿por qué no hago una prueba empírica y lo he comprobado lo he comprobado hoy y he añadido esta diapositiva para ver que no que el límite y me lo está indicando la propia herramienta Power BI es de 16.000 y yo tengo 16.081 columnas y por lo tanto no he podido cargar la tabla al modelo ¿vale? evidentemente ya tenemos la prueba fehaciente y real o por lo menos eso nos dice la aplicación que es el límite de columnas seguimos seguimos con la gula yo vine aquí a comer y a beber así que en lugar de trabajar con un nivel de detalle de mis datos adecuados para representar mi informe donde yo tengo que mostrar las ventas de la organización a nivel de continente he decidido por si acaso yo esto le llamo los datos por si acá las columnas por si acá y demás por si me hace falta pondré también el país y por si me hiciera falta pondré también la provincia y por si me hiciera falta pondré también la ciudad y por si me hiciera falta y puedo ir añadiendo y añadiendo aquí ahora estáis viendo pocos registros pero lo que trato de ilustrar con esto es que llegaré a una situación en la cual donde yo tenía una columna con únicamente dos filas puedo acabar trabajando con 97 filas X columnas y demás es una ilustración pequeña pero el típico problema de no pararme a pensar con anticipación qué nivel de detalle necesitan mis datos y por si acaso traigo y traigo y traigo bueno ¿quién ha pecado alguna vez de por si acaso? aquí esperaba bastantes por si acasos bueno así que ya sabemos que se nos va otro gatito bye bye gatito y seguimos la pereza este es el pecado que más me gusta bueno vamos a poner vamos a pensar en el usuario y esto muchas veces no es pereza en realidad cinco minutos voy bien gracias en realidad no no es pereza muchas veces es falta de tiempo es presión tenemos que entregar pero quiero que os pongáis un momento analizar ese gráfico es muy importante para mí que me digáis y que seáis capaces de decir sin error si en abril del año que estoy representando del 2021 fueron mayor el presupuesto o las ventas ¿cómo que no lo sabéis? sí sí a ver sí que os doy la bienvenida al fabuloso mundo de los daltónicos ¿hay algún daltónico en la sala? yo por eso yo conozco este problema llevo años tratando de analizar o comprender si son superiores las ventas o el presupuesto en gráficos con líneas verdes y rojas pensemos en que el 5% de la población es daltónica casualmente yo esperaba alguno más para que se cumpliera ese porcentaje en hombres acostumbra a moverse entre un 5% y un 15% de la población y en mujeres acostumbra a ser el 5% y más o menos a nivel mundial se establece no soy un fanático de esto pero como soy daltónico y lo padezco pues investigué ¿vale? entonces tómate en cuenta detallitos como este porque yo cada día tengo que tomar decisiones y por fortuna Power BI tiene elementos emergentes que yo en este gráfico de forma deliberada oculté pero aquí aparecería un tooltip y me diría cuál de los dos valores estoy viendo pero pensemos no seamos perezosos ¿vale? en qué es lo que está viendo o puede ver la persona al final nuestro deber o nuestro compromiso es entregar información y entregar conocimiento y tenemos que hacerlo accesible tenemos también herramientas que yo cuando descubrí que esto existía pensé que me había transportado 50 años al futuro y que están creo que están implementadas desde el día 1 esto no lo puedo garantizar desde que nació la herramienta Power BI como el diagnóstico de consultas o analizador de rendimiento son herramientas que están ahí entramos en Power Query hay un botón como mucho nos puede pedir entrar al menú de opciones a deshabilitar la opción según si somos administradores o no de nuestra computadora por una cuestión de permisos pero habilitando esta característica vamos a poder hacer un análisis del rendimiento de nuestras consultas y comparar si este sistema estas transformaciones son más óptimas que estas otras por ejemplo gracias a esta característica evidentemente si no la conocéis tenemos ahora varios días por delante y yo gustosamente os las mostraré si alguien quiere conocer cómo funciona y para analizar el rendimiento de nuestro DAX de nuestro informe tenemos el analizador de rendimiento donde estaremos viendo en milisegundos también el tiempo que tardan en actualizarse los objetos visuales cuando el usuario interactúa con ellos que hay peor que pulsar el botón y seguir hablando ¿entendéis verdad? pues eso es lo que queremos evitar queremos que la interacción con el informe fluya que no haya imaginaos toda la sesión así ¿no? bueno pues eso es lo que tenemos que evitar y tenemos también esta característica que nos ayudará a resolver bueno a comprobar si podemos optimizar o mejorar nuestro trabajo esta la pasaré más superficialmente imagino que muchas veces habréis visto esta pantalla porque todos nos hemos enfrentado a ella aquí dudo que alguien ignore esto dudo pero os quiero mostrar simplemente que ocurre cuando ignoramos eso he cargado una tablita miniaturizada solo para que veáis porque algunas personas sí que he descubierto que lo desconocen que los errores que estamos viendo en ese aviso se transforman en nada estamos distorsionando posibles resultados no creo que no estéis comprobando los errores que se producen en vuestros informes pero quería explicaros el porqué que hay personas que desconocen que se omite ese registro simplemente no aparece y es tan sencillo como pulsar el botoncito ver errores ir a Power Query y allí tendremos una relación de cómo comprobarlos además pero no lo voy a explicar porque me extendería mucho en la demo si a alguien le interesa durante estos días que estamos aquí os enseñaré cómo utilizamos la función try en Power Query para ser capaces de saber y encontrar los errores que se han producido esto si alguien quiere saberlo y termino simplemente pasando a la soberbia porque algo que debemos evitar como analistas desarrolladores es el pecado de la soberbia yo ya lo sé todo sé lo que debo hacer sé cómo debo tratarlo sé cómo debo resolverlo no aquí ya se ha hablado de cómo tomar requerimientos cómo preguntar al usuario cómo recabar la información necesaria para construir no me voy a extender pero evitemos la soberbia ese pecado sé que no lo habéis cometido o lo cometéis muy poco porque si estamos todas estas personas reunidas aquí en el día de hoy es muy probablemente porque sabemos y conocemos nuestras carencias nuestros defectos y por tanto no queremos caer en el pecado de la soberbia pero si alguien cayó en este pecado que levante la mano nadie que tenemos que salvar a un gatito vale pues entonces muchas gracias y salvamos a los dos gatitos gracias gracias